El primer principal, bueno, una emoción tremenda. Es algo que nunca imaginé, tener el premio mayor del programa serie. Solo canto TV oficial de 2021-2022. Bueno, primer premio, solista masculino mayor de folclore. Y la conservación del programa, el programa completo sería todo. Es una gran alegría todos los que me acompañaron. Mis viejos, en especial a mi señora, mi hijo. Amigos de acá de Deza, mirá, durmiendo. Amigos de acá de Deza, mis suegros de San Basilio, personas de San Basilio que me han acompañado bastante. Y no, una chachura tremenda. Traemos el premio de Deza, el premio grande de Deza. ¿La grabación fue en vivo? ¿Cómo fue hoy? Esto fue una grabación. No me han dicho todavía cuándo sale, porque van a hacer el último programa. Lo van a juntar todo con la entrega de premio. El último programa se grabó hace tres fines de semana atrás. Y bueno, esa fue la verdadera final, sería. Y lo van a editar todo con la entrega de premio y todo. Así que... ¿Pener solo de canto ganado? ¿Cuántas veces has participado? No, no, no. Nunca participé en el programa oficial. He estado en el casting, he salido elegido, pero después por situaciones, por otras situaciones, problemas que he tenido de trabajo económico, problemas de viaje y todo, no pude participar en el programa oficial hace ya cuatro años atrás. Y bueno, esta vez pude asistir a todos los programas, gracias a Dios. Gracias a mi señora que me acompañó y que me insistió. Y bueno, ahí está el fruto. Gracias a Dios. ¿Durante cuánto tiempo fue esto? Para llegar a este premio. Esto arrancó en septiembre del 2021. Por eso fue edición 2021 y 2022. Fueron los dos años juntos y es la selección del solo canto. 2021-2022. Así que... ¿Cómo te sentís? Bien, feliz, contenta. Sí, muy contenta. ¿Vos ando al... Siempre. A Ever. Sí, siempre. Bárbara. Así que... Bueno, de ahí todo. Muchísimas. ¿Es el Cabrera ahí? ¿Este es el diploma del primer premio? ¿El diploma del primer premio, entonces? Del rubro folclore, junto con el trofeo. Este es un diploma de reconocimiento de la participación del programa. Y este, bueno, es el premio mayor. O sea, el premio del programa, la consagración del programa fue el premio más grande que hubo. Gracias a Dios, lo trajimos a Dessa. El único participante de Dessa. En todo el programa. Bien. Así que... Bueno, la verdad que es un gran premio, ¿no? Bueno, merecido, Ever. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. ¿Desde qué edad venís cantando? De muy chicos, nada más que en público. Por lo general hace ya siete años. Siete años en público, así. Lo que es liberarse un poco más en redes sociales, en bares, comedores. Pero bueno, gracias a Dios. ¿Qué canción fue la última que cantaste ahí en Río? La última canción que canté fue La Tempranera, que con esa ganamos la final. En la versión de Jorge Rojas. Y ahora la última para despedirnos, que en la grabación del último programa, por ser la consagración, me hicieron cantar el último tema, que fue una samba cárpera, que la cante también en la fiesta patronal de acá y de esa. La Serenateña, del autor Juyo Montt. Gracias a Dios, sale todo bien. Esta fue la última. La última. ¿Alguien pedazos te hace la canción? Dice... En el Valle Calchaquí, toma un vino y alegrate. Entonces podrás decir que el cielo está en gafayate. Entonces podrás decir que el cielo está en gafayate. Hay que decir que, bueno, capera es todo un logro, ¿no? Porque no tenés el acompañamiento de la guitarra. Muchas gracias por esforzarte a esta hora de la noche. No, gracias a ustedes. Cantar un pedacito para la gente que te está viendo a esta hora. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por el apoyo y por todo general de esos que me apoyó a los que saben. Gracias por ver el video.